Bienvenidos Darkers a este rocker review de un gran disco con el que nos vuelve a mostrar su grandeza Slash. Este quinto álbum realizado por el líder de las cuerdas, pero el cuarto, junto a Miles Kennedy and the Conspirators, es un fiel reflejo de lo que un gran músico puede hacer. Con solos que te harán erizar desde los oídos hasta tu mente, Slash nos propone intervalos de rítmicos viajes riferos con los cuales sobresale durante todo el tracklist. Más allá las 10 canciones que propone el álbum 4 reflejan la congruencia grupal de un equipo de músicos alineados con un espíritu rasposo y profundo propios del estilo hard rock. En sus filas se encuentran, además de Slash y Kennedy, el bajista Todd Kearns, el baterista Brent Fitch y el guitarrista Frank Sidoris. Este disco, producido por el ganador del premio Grammy Dave Cobb en el histórico RCA Studio A de Music City, logra una actitud y sonido que se inclina hacia la época dorada de Guns N' Roses. La voz de Kennedy acompaña este estilo desprolijo de rockstar mostrándonos sus raíces rockeras de Seattle. 4 nos devuelve el rock duro, dramático y acelerado de los 90, con un tracklist que nos retumba en las sienes. Todo en 4 es más profundo, suelto y arenoso. Es el producto musical de un excelente trabajo de la banda que proporciona una respuesta convincente a sus fans y refleja su propia identidad. Logrando un discazo destacable que volverán a escuchar una y otra vez. El álbum se abre con el demoledor River is Rising, que ya te pone en pie de cabecear duro e incita a un ambiente pesado y amenazador. Este primer sencillo golpea con un estilo grunge mezclado con Paradise City y unos acelerados solos de guitarra. Pero por favor, darkers, no se queden con mis palabras, véanlo, escúchenlo, vivenlo en todo su ser, por ustedes mismos. El track que le sigue, Which Gets You By, sugiere una potente batería que se armoniza perfecta con un bajo profundo y las notas orientales que también notaremos, aún más en Spirit Love. Pero antes, asiste el gran tema de este disco, C'est la vie, que comienza y se desarrolla con un guiño a los trucos rítmicos conocidos de Sweet Child O' Mine y del propio Bon Jovi, que tanto nos gustan. Aunque esto no es lo único que aporta valor al tema, sino su entera composición, con un mensaje esperanzador de vida y de lucha para continuar a pesar de las dificultades, por más infernales que éstas sean. 4. Es abrumador y nos avanza con gran fuerza rockera en estos 10 tracks que lo conforman, logrando que no solo sea un disco enteramente disfrutable, sino también reflexivo, emotivo, movilizador. Slash, junto a su equipo de grandiosos músicos, generaron un álbum que ha superado totalmente los anteriores, evidenciando la importante evolución de la banda. Luego, colisiona The Path Less Followed, rompiendo con la atmósfera a la que nos había envuelto el anterior track, rifero y alocado, seguido por otro de su misma estirpe, Action Speaks Louder Than Words, que en un buggy pesado y una voz alterada y gemida de Miles Kennedy, le queda genial. Así llegamos al ardiente Spirit Love, con su distorsionado ambiente oriental y un fantástico solo de Slash, todo lo que tiene que tener un tema para que desees embriagarte de él una y otra vez. Un tema con un ritmo y una letra pegadizos, tal como sucede con Call of the Talks, el penúltimo tema del disco, que ha sido altamente alabado por la crítica musical. Otra canción que tiene un momento especial es Feel My World, un tema de amor compuesto por el frontman de la banda Kennedy para su perro. Es una balada oscura que cuenta con un solo extendido y sentido de Slash. El final que nos depara al escuchar la balada Fall Back to Earth es totalmente inesperado. Un hermoso tema blusero, con un temple similar a Bowie, cierra este disco de forma conmovedora en una pieza de 6 minutos 23, con un memorable solo de guitarra del icónico líder de las cuerdas. 4. Es un gran disco, producto de un gran esfuerzo palpable de banda que se hace notar en cada track. A su vez, como recomendación personal, es un trabajo musical para escucharlo con buenos auriculares. La experiencia sensorial auditiva en la que te sumerge es notoriamente distinta en sus detalles y su impacto a escucharlo en parlantes. Slash logró perfeccionar el estilo musical que venía produciendo con Miles Kennedy and the Conspirators. Si bien muestra una identidad muy fusionada con la del Guns N' Roses de los 90, esto no significa que no se haya generado un carácter definido con personalidad propia. Espero disfruten tanto como yo esta vuelta al rock. Este álbum es una pegada de rock al mejor estilo Slash, que te hará volver a escucharlo una y otra vez. Las 10 canciones que propone 4 tienen el espíritu rasposo, dramático y profundo del hard rock de los 90. 4 de Slash se lleva un 9.4 sobre 10. Para más reseñas y contenido musical, recorran el sitio de darkmelody.com. Nos vemos en el siguiente video y que la melodía oscura nunca se apague. La melodía oscura nunca se apague.